Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Esteban Loaiza. Soy docente investigador de la Universidad Técnica de Embato, específicamente en la carrera de pedagogía de la estudiática y deporte, y director del proyecto denominado Perfil Genético como determinante de salud y riesgo metabólico en estudiantes universitarios posterior a un aislamiento domiciliario. Nuestro proyecto tiene un gran grupo de investigadores, así como estudiantes que están inmersos en esta investigación, y lo que queremos es, posterior a este aislamiento domiciliario, cuando nosotros ya volvamos a tener nuestras clases presenciales, poder realizar un censo metabólico en donde determinaremos los perfiles metabólicos, los perfiles de composición corporal, los hábitos de vida saludable, y los estados de actividad física que nuestros estudiantes tienen. Nuestro objetivo es poder evaluar a toda la población universitaria de nuestra querida Alma Mater, convertirnos en referencias a nivel nacional e internacional, al poder por primera vez llevar a cabo todos estos estudios con toda la población estudiantil, es decir, poder evaluar a más de 15 mil estudiantes que estudian en nuestra querida universidad. Posterior a esto, emprenderemos, ya con estos datos científicamente comprobados, lo que son programas específicos para el desarrollo de actividades físicas, correcta utilización del tiempo libre, correcta utilización de los espacios que tiene nuestra querida universidad para la práctica de la actividad física y el deporte, así como también implementar políticas de lo que es una excelente y una buena alimentación basada en estudios de nutrición y que permita poder controlar los problemas que vamos tal vez a evidenciar con nuestro estudio. Queremos convertirnos en la primera universidad del Ecuador, y por qué no decirla, de Latinoamérica, en realizar un censo metabólico universitario. Ser referentes a nivel internacional, ser referentes a nivel de todo el mundo, para que puedan seguirnos y poder darse cuenta que al estudiante universitario, sobre todo después de todo lo que hemos pasado con la pandemia del COVID, no solo hay que evaluarlo a nivel de conocimiento, sino también a nivel de su salud. Y es algo que nosotros queremos plantear, de que es necesario y es un componente de la parte del desarrollo integral de nuestros estudiantes. Todo esto se va a realizar a través de muchos métodos de investigación planteados. Vamos a utilizar lo que son medidas antropométricas, vamos a utilizar lo que son encuestas específicas de hábitos de vida saludables, y después utilizando un software que nos va a dar toda esta ratificación, poder sacar la fundamentación para después desarrollar todos los programas que les estoy comentando. Nuestro grupo de investigación es un grupo que tiene mucha experiencia, es un grupo que está dedicado a desarrollar programas y hacer estudios que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas y, ¿por qué no?, en este caso, preocuparnos por toda nuestra población universitaria. Esperamos que nos puedas seguir, que te interese nuestro proyecto y que nos sigas durante todo este proceso. Muchas gracias. Gracias.